Ah, ya vino el invitado de honor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué vas a tener que explicar algunas cosas? ¿Eso es lo que nos dijiste? Salcedo se la viene de la idea. Me vas a hablar como... Me vas a hablar como... Salcedo trabaja con la DEA. Él sabía que la DEA estaba en Cali. Y sabía dónde estaban quedando y me ordenó que lo vigilaran. Quiero dejar más de ustedes. ¿Es eso verdad, Jorge? Sí. Sí. ¿Estás trabajando con la DEA? Señor, es verdad que yo he logrado rastrear la DEA. Decir que yo sabía dónde estaba su guarida, eso es absurdo. Eso es absurdo. ¿No ves que me van a matar por tu culpa, hijueputa? Ese malparido hijo de su gran puta madre está mintiendo. ¿Qué si están buscando a mi puta abuelo? ¿Tienen por qué yo no soy? ¿Qué le vas a hacer a mi familia? ¡Suéltame a esa mierda, hijo de la gran puta! ¡Suélteme! ¡Hijo de puta, te mato! ¡Suéltame! ¿Vas a dar el parche de malparido? ¿Ese malparido está a mi pena o qué? Señor, por favor. ¿Qué hijo de puta querés que le digas? ¡Ese es la verdad, malparido! ¡Deja de decir porquería! Yo estoy harto, por favor. No, señor. Pero, David, por favor, pero... ¿Qué es esto? Pero... Señor... Yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿Qué puta haces eso? ¿Qué puta haces eso? ¿Sos vos, marica? ¿Qué haces, ah? ¿Qué puta haces esto? Yo no sé, señor. Yo nunca había visto eso. Señor, se lo juro. Yo nunca había visto eso. Señor. ¿Eso es un skatepager? ¿Eso es un kainverto americano? Miguel, por favor. ¡Me palla! Eh... ¿Quién ya más dice ahí? Bueno, pues son mensajes en inglés. Ahí tienes el sapo, hijo de puta. Vas a matar a mi familia. ¡Me metes a mí en vainas! ¿No es tuyo? Que no es tuyo a nadie. Señor, se lo juro. Yo nunca había visto eso. Créame por mi mamá que yo nunca había visto eso, Miguel. ¿Nos pueden rastrear con esa mierda? Creo que sí, señor. Yo lo quiero. Por favor, don Miguel, se ha echado. Don Miguel, por favor. ¿Quién? ¡Saltado! ¡Señor! ¡Saltado, hija puta! ¡Saltado, hija puta! ¡Saltado, hija puta! ¡Sí! ¡Saltado, hija puta! Péralo, voy! ¡Domingo! 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 Gracias, Magda.